La UNED ha celebrado el Congreso Internacional España-Portugal-Italia, Ideología, Revolución y Cambio, 1820-1823. Un encuentro que ha buscado homenajear al profesor Joaquín Verísimo Serrao y en el que se ha analizado el trienio liberal de 1820 a 1823, que constituyó una nueva puesta en vigor de la Constitución de Cádiz de 1812. La sociedad española, después de haber recibido el impacto de la invasión y de la influencia y de la transformación revolucionaria de los principios que aporta la Francia en la Península Ibérica, después de haber conocido que la vuelta atrás era imposible, ensaya una revolución liberal, la primera revolución liberal española, si se deja de lado las Cortes de Cádiz, porque sería la segunda. Y esto es el trienio liberal. Lo que pasa es que, naturalmente, la reacción que provoca el trienio es muy fuerte, no solo dentro, sino también fuera, y las potencias se encargarán de destruir esa efímera construcción que fue el segundo liberalismo en la península, en España en concreto. El tema es importante ya de por sí, pero además tiene la novedad de ser un estudio comparado entre los tres países que tuvieron un proceso similar siguiendo el proceso iniciado en España, que son Portugal e Italia. Portugal tuvo unos acontecimientos paralelos muy similares después del pronunciamiento de Riego en 1820 siguió la revuelta de Oporto, que también produjo un periodo constituyente y la constitución de 1822. En Italia, tanto en Piamonte como en Nápoles, fue un proceso diferente, revolucionario, y finalmente los tres países se truncaron casi en la misma fecha. El congreso se dedica al profesor Joaquín Verísimo Serrao, él es el gran historiador portugués del siglo XX y justo cuando ya estaba este congreso organizado, el programa incluso ya estaba al público, pues falleció el 30 de agosto de 2020 y por consenso de todos los profesores que participamos decidimos el dedicárselo a su memoria. El acto de inauguración contó con la presencia de los embajadores de Portugal y de Italia en España. Ambos recalcaron los importantes vínculos que nos unen y la importancia de trabajar juntos para el progreso de Europa. Podemos afirmar con certeza que en este momento histórico Roma, Madrid y Lisboa están fuertemente comprometidos con la integración y representan una coalición europea que puede trabajar en estrecho contacto en el contexto político actual de la Unión Europea, de la cual en este momento Portugal está ocupando la presidencia y que representa para nosotros tres países una oportunidad para plasmar la Unión Europea teniendo en cuenta mayormente los intereses y las características de los países del sur. Quiero decir que estoy completamente de acuerdo con todas sus palabras sobre el tema europeo. También para decir que cuando se habla de Europa, se habla de Portugal, que es un país atlántico, del Mediterráneo. Yo tengo una definición sobre eso, sobre Portugal. Yo creo que es el más mediterránico, país atlántico. Y eso define muy bien lo que es mi país porque está completamente direccionado hasta el Atlántico pero comparte todos los valores de la civilización mediterránica y eso es un valor añadido para nosotros. Este seminario internacional ha contado con la presencia online de profesores de Portugal, Italia y España, reconocidos investigadores que han ayudado a entender mejor este importante periodo histórico con motivo del bicentenario del inicio del trienio liberal. El trienio liberal, como su nombre indica, es la referencia a una etapa de tres años iniciada con un movimiento insurrecional militar en la cabeza de San Juan en enero del mismo año y que culmina el 8 de marzo, precisamente con la declaración de Fernando VII de aceptar de nuevo la constitución de 1812. A lo largo de los tres años siguientes, los ensayos constitucionales irán derivando en una división cada vez más profunda en el seno del propio bando liberal, en lo que permite una relación creciente de los absolutistas que acabarán con el apoyo de Francia, la invasión de los llamados cien mil hijos de San Luis al mando del duque de Angulén dando por liquidado el ensayo. Gracias a este congreso, la UNED continúa con su apuesta por el conocimiento y la excelencia académica. Así lo manifestó el rector de la Universidad, Ricardo Mayral. Mis primeras palabras necesariamente son de agradecimiento a los dos codirectores, a la profesora Remedios Morán, al profesor Hipólito de la Torre, por hacer posible en estos momentos de pandemia, en estos momentos atribulados, en estos momentos y en estos tiempos recios, seguir cultivando la ciencia. La ciencia y el conocimiento que, como vengo reivindicando, es la esperanza racional para la construcción de un futuro mejor. Como académicos, como universitarios, hoy, más que nunca, tenemos esta obligación, tenemos esta responsabilidad.